Estás cansado de querer imprimir plantillas como esta en Excel y que cuando vamos a la parte de archivo, luego nos vamos a imprimir, nos aparezca la información incompleta en nuestra primera hoja. Vemos que acá solamente nos aparece esta apreciación. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir a Vista y luego vamos a dirigirnos a Vistas de Libro y Versaltos de Página. Aquí nos aparecerá de esta manera Página 1 y vemos hasta dónde nos aparece la Página 1. Esto lo vamos a ampliar hasta el final de nuestra plantilla. Luego volvemos a seleccionar Vista de Libro, ponemos Normal, nos vamos a Archivo, le damos en Imprimir y podemos observar que ahora nos aparecerán todas las columnas en nuestra plantilla. Esta es la primera forma o manera de imprimir. La segunda es haciendo lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la planilla, en este caso hasta la fila número 38 y hasta la columna del promedio final. Luego nos vamos a dirigir a la parte de Archivo, acá seleccionamos Imprimir y aquí donde dice Configuración, Hojas Activas, vamos a seleccionar Imprimir Sección, que es lo que hemos seleccionado. Vemos que nos aparece de esta manera, pero nos lleva hasta la fila 25. Para eso entonces nos vamos a la última opción que dice Ajustar todas las columnas y modificamos y podremos ajustar todas las filas en una página. Y de esta manera tendríamos nuestra planilla con nuestras 32 filas y con todas las...